...camioneta que había sido realizado por la misma banda que detuvo y logró detener el fiscal Larramendi, con quien hablamos recién. Esto es Villa Martelli, en este caso no había ocupantes. No logro haber, ahora vamos a hablar con el dueño, con Iván, que es un amigo, hace mucho tiempo ha sido fuente en una de nuestras investigaciones y supimos en las últimas horas que había sufrido el robo de esta camioneta y además de otras situaciones, y él particularmente quería agradecer el trabajo policial y de la fiscalía porque lograron desbaratar a esta banda, que es la que le robó su vehículo. Su camioneta todavía no apareció, Fito, ahí vamos a hablar con Iván. Ese es un robo con yuga, para que la gente lo vea. Ese es el típico robo, la yuga es varias modalidades, pero a veces la yuga simula una llave, ingresa. Con lo mismo, porque ingresa y gira, Pablo. Y tiene una forma que logra ser parecido a la llave. Bien, estamos en contacto con Iván. ¿Cómo estás, Iván? Buenas tardes. ¿Cómo andás, Pablo? Buenas tardes. ¿Cómo andás, che? Bueno, recordaba cómo nos habíamos conocido hace tiempo tras una investigación que estuvimos realizando acá en el 24, y me llamaste el otro día diciéndome, y con mucha bronca, primero me robaron en mi casa, ahora me robaron la camioneta, estoy recontra caliente, ya no sé qué hacer, pero después me dijiste, che, estoy muy contento con el trabajo que hizo la justicia, por lo menos en mi caso. Sí, la realidad es esa. O sea, el fiscal Aramendi, cuando fue al robo de mi casa, actuaron bastante rápido, en un mes ya lo tenían detenido. El oficial Acosta, que es el jefe de calle, realizó muy bien la investigación, junto con el comisario. Después, bueno, como toda la justicia, le dieron nada más que tres años en suspenso, en vez de dejarlo guardado. Y ahora, el tema del robo de la camioneta, en una semana ya lo... En una semana los agarraron. El caso que me contás antes, que le dieron tres años en suspenso, es, ¿entraron a tu casa con vos adentro? Bueno, uno de los nenes hizo una fiesta, un vecino le copió la llave, entraron a robar cuando nosotros no estábamos, estaba justo el mayor dentro de la casa, le dieron un culatazo, eran cuatro personas, y después de una larga investigación, o sea, lo terminaron deteniendo, estuvo detenido, pero bueno, cuando se llevó al juicio, al juicio le dieron tres años, y se sabe que tres años es escarcelable. Claro. Yo no recuperé nada, o sea, que con la que me robaron, pagaron el juicio y está vivito y coleando la casa. Ah, o sea, con eso supuestamente le sirvió a ellos para hacer su defensa. Y el fiscal y la policía, o sea, eso fue todo lo que tenían que hacer. Ahora, Iván, ahora vayamos al otro episodio, que es el que estamos viendo en pantalla a la izquierda, porque la banda que te robó a vos es la misma banda que cayó en un garage de la ciudad de Buenos Aires con estas patentes, ahí los vemos en el piso, detenidos, con una excelente investigación del fiscal. Pero tu camioneta no apareció. ¿Qué pensás que pudo haber pasado? No creo que haya aparecido y ya no creo que aparezca mi camioneta, la realidad, o sea. O se la llevaron a un lado o ya la desarmaron, o sea, esa camioneta quemaba. Salió por todos lados el video de este, o sea, no se la van a guardar. Claro. Recién nos contaba Iván el fiscal que algunas de las camionetas, bueno, las encontraron en estos garages, algunas hasta con colaboración de otras fuerzas policiales provinciales. Creo que en el caso de una de Martínez ya estaba, este... Estaba en el preembarque. ¿Crees que puede haber pasado lo mismo con la tuya? Que tal vez ya la sacaron. No, yo, para mí esta camioneta ya no aparece más. Iván, ¿por qué pensás que roban estas camionetas en particular? ¿Vos cuándo la compraste y para qué? Este vehículo que vemos muchos hoy en la ciudad, que son, parecen vehículos más para el campo, ¿no? No, yo la uso para ver. A mí me gusta mucho ir a pescar, pero la uso de trabajo, o sea, nosotros vendemos alfombras, piso, la usamos para cargar, tiene los puertos de equipaje para llevar todo lo que es cortina, que iría arriba del techo. O sea, lo usás como es un utilitario de trabajo. O sea, no deja de ser un vehículo de trabajo para nosotros. Claro. ¿Te pagó el seguro, Iván? Eh, no, todavía no, porque, o sea, hay que esperar un tiempo para dar la baja, todo, pero bueno, o sea, nosotros tenemos un muy buen seguro. Siempre nos han respondido en base, mediante nuestra asesora, o sea, cuando nos han robado la rueda de auxilio y todo, lo normal que sea, roban de estas camionetas. Este, pero no, no, o sea, seguro no vamos a tener ningún problema. O sea, que vos ya habías sufrido el robo de rueda de auxilio. ¿Cuántas veces robaron e intentaron robarte la camioneta? No, no, la camioneta es la primera vez y estoy sorprendido, no tenía ni idea que estas camionetas las podían abrir así. Claro, fácil, ¿no? Muy, o sea, inhibieron la alarma puesta, porque la alarma estaba puesta, yo había llegado a las 4 de la tarde, esto fue tipo 4 de la mañana, forzaron la cerradura, la alarma nunca sonó, porque yo la hubiera escuchado, este, se subieron y en 3 minutos y pico la pusieron en marcha. Recordemos, a ver, porque recién analizamos distintas modalidades con Fito, y Fito decía casi que preferiría las que son de esta modalidad. Sí, sí, porque no estás ahí. O sea, uno pudiera elegir, ¿no? Que no haya utilización de violencia, que sea levantando el auto de la calle y no con la persona presente, pero eso no está exento de que también pueda terminar un episodio de sangre. No, no. Recordemos que el viernes con Marcelo Padovani habíamos ido con el móvil a la zona de Lomas de Zamora, y el que tiene cámaras en la puerta de la casa y ve que se la están afanando, sale a querer defender el vehículo y terminó con un episodio de sangre en el que el caso también, y el jubilado de 66 años terminó preso. Te hago una coma ahí, Bobby, porque si no equiparamos a todo. El jubilado tenía un arma limada, un 38 no registrado y limado. Entonces, era un delincuente en potencia, nos guste o no nos guste. No era una persona, no lo puedo dejar pasar eso, ¿eh? Iván, te agradezco el contacto y después saldremos por privado. Muchas gracias porque está bueno que la gente que vamos conociendo... No, por favor, pero bueno, se le agradecimiento a la policía y estaría bueno, o sea, que le den más, a ver, que le den más ayuda y que tengan lo que necesitan para investigar. Porque que en una semana desbaraten una banda así... Es importante. O sea, eso es porque trabajan bien. Está muy bien. Acá de la comisaría Villa Martelli, todos los aplausos. Así como criticamos, está bueno cuando se puede reconocer por los buenos...